Drama Go Back Lover, protagonizado por Leon Rui y Shuro Han, estrenará el 11 de octubre. La alegría que se echó de menos a una edad temprana se ha convertido en un alcohol dulce que ha salido ileso a lo largo de los años. Drama lanzó un video musical de la historia de los protagonistas. En el segundo semestre del onceavo grado, Shen Shin Ruo se transfirió de nuevo a la escuela secundaria Xin Shen Meng Li y vivió en la casa del amigo de su padre, Lu Shang. Shen Shinshuo compartía el mismo techo con el hijo de Lu Shang, Lu Xin Yang, y asistía a clases en la misma clase. En el transcurso de un año y medio, su relación evolucionó de no llevarse bien inicialmente a desarrollar gradualmente sentimientos mutuos. El drama de vestuario de Aiki Aji Vengs of Fortune será estrenado el 20 de octubre, protagonizado por Ho Min Hao, Shen Dulin, Tianyaru, Shen Xiao. Durante la era Shen Shuan, debido a la muerte accidental de la diosa Bai Zhe, que gobernaba los reinos de los humanos y los demonios, la orden Bai Zhe desaparece, lo que lleva a bestias demoníacas desenfrenadas que causan traos y numerosos asesinatos sangrientos en el mundo humano. Dramas en filmación Ho Min Hao y Lu Yuxiao, nuevas escenas juntos, filmadas para el drama Amor en las nubes. Le usaba nuevo vestuario en las filmaciones del drama Amor más allá de la tumba.